¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy bien, dos cosas por el fresco que hay aquí Me sentí en Navidad Aquí, aquí, aquí Porque afuera siente que está en verano Entonces, ayer llovió Y entonces, tampoco queremos así Porque el ISEI comenzó perdiendo Ah, no, claro No, pero eso es... ¿Una entradita? Sí, una vegalita Pero te preocupa de que las cosas se ponen en su sitio Todo vuelve a su lugar Tenemos esperanza Claro, no, no Esperanza no, seguridad Que son cosas diferentes Habla con Héctor Herrera porque Héctor Herrera se molestó Tú sabes que hablan del escogido Que el león Sí Y del tigre Sí Recuerda que el gato más poderoso del mundo es el tigre Es el león Exacto El león es el rey de la selva en África Sí Pero el tigre Mientras más... Más grande Más veloz Garros más fuertes Dientes más poderosos Mientras más profundice Y más ágil Mientras más profundice te hace daño Así que déjese el tigre y el león Tranquilo Están hablando de pelota Entonces Héctor Herrera se molestó Porque Franklin Mirabal no anunció Con el mismo... La esplendidez que corresponde El tema del honrón de los leones Así es Mira En todos estos días Hemos estado hablando De la alianza opositora a rescate RD Compuesta básicamente Por el PLD La Fuerza del Pueblo Y el PRD Dijimos en varias ocasiones Incluso a principios de la semana Que había dificultades Para que esta alianza se hiciese una realidad Por el hecho de que miembros Del PLD De la cúpula del PLD La están conspirando La están boicoteando Están conspirando contra ella Razones Supuestamente hay una negociación Entre el gobierno Que ha demostrado que no tiene escrúpulo Y que está dispuesto a hacer cualquier cosa Para evitar la alianza Pero bien por el PRM Ese es su trabajo Pero miembros del PLD Aparentemente porque Están recibiendo Coimas O sea Algunos están negociando Impunidad Otros están negociando Contratos Con el gobierno Muchos Están cobrando en el gobierno O tienen cobrando a su mujer O a su novia O a su hijo O a su querido O a su querida Y algunos Incluso Están negociando impunidad Y además tienen contratos Y además tienen gente trabajando En el gobierno Entonces ese grupito No quiere La alianza ¿Qué pasa? Que parece que Una parte importante Del comité político Del PLD Y del comité central Del PLD Se dio cuenta Del jueguito De que estaban vendiendo La franquicia Para favorecerse a ellos De manera particular Entonces ha habido Una rebelión interna Que incluso se dice Que si este domingo No había alianza No había alianza En la proclamación Este 22 De Abel Martínez Y va a armar un lío Porque hay 23 miembros Del comité político Supuestamente Cabezado por Francisco Javier García Carlos Amarante Barret Entre otros Y 500 miembros Del comité central Que estaban dispuestos Almar un lío El 22 Y posiblemente Hasta irse Del PLD Posiblemente Para la fuerza Del pueblo Como Danilo Medina Que no quiere La alianza Abel Martínez Que no quiere La alianza Y Charlie Mariotti Que no quiere La alianza Entre otros Que son de esa línea Que no quieren La alianza Y que la están Boycoteando Se dieron cuenta De la situación De que el PLD Sencillamente Se le iba a vaciar Entonces En contra de su voluntad Ellos accedieron Este lunes De esta misma semana Recuerden que hubo Una reunión Del comité político Que finalizó A la una De la mañana Y al otro día Se dio una rueda De prensa Encabezada Por Rubén Bichara Quien es El presidente De la comisión Negociadora Del PLD Indicando Que ciertamente Se había Decidido Que la alianza Iba De manera Cerrada Tal y como había Propuesto Francisco Albrecht Es decir Que fuesen Prácticamente Todos Hubiese una alianza Prácticamente A todas las candidaturas A senaduría En todas las candidaturas A alcaldía Recuerden Que la fuerza del pueblo Había hecho una propuesta Para ampliar La alianza De 20 senadurías En las que están Las más importantes El Gran Santo Domingo Santiago San Cristóbal Las Vegas San Juan Y En definitiva Las 10 O 20 A senadurías Más importante Del proceso electoral Pues en esa reunión En esa rueda de prensa Que vimos Rubén Rubén Bichara Dijo que sí Que la alianza va Y que va Tal y como propuso El P La fuerza del pueblo Y que además Se va a ampliar Sin embargo Ya hay rumores De que El PRM Que ha demostrado Que no tiene Escrúpulo Capaz de cualquier cosa Y algunos De los miembros Del PLD De manera Subrecticia Siguen conspirando Para evitar Que la alianza se dé Mira Ese tema Es muy delicado Generalmente Las alianzas Son Mucho más Fructífera Más fácil De comprender Cuando hay Procesos Que generan Una diafragnidad Y se producen Pronto Pero evidentemente Que aquí hay una lucha De poder Y que probablemente La oposición En todos los pasos Se viene Enterando De manera reactiva Del comportamiento Del gobierno Porque aquí es fundamental La participación Gubernamental El gobierno Entiendes El PRM Le tiene un terror A la posibilidad De alianza Cuando Miguel Vargas Dijo Que el que quede En segundo lugar Va a apoyar El que quede Primero Eso fue una ola Va a apoyar El que clasifique Que la alianza Va a apoyar El que clasifique Entonces Si tu te fijas Que recientemente Salió El Que fuera Hidalgo El que fuera Alcalde De De Aswa Ese señor Era miembro Del comité Político Y si tu observas Pues yo Yo no entiendo La oposición Para los PLDistas Que estaban En los medios Defendiendo El ejecutor Del gobierno Se le Estigmatizó Que eran bocinos Y en la actualidad Usted ve el comportamiento De mucha gente Incluso Gente que hacía El papel anterior Haciéndolo ahora Y no se le titula Resulta que Cada reunión Del comité Político El presidente Y el PRM Tenían todos los datos Eso es que Ha infiltrado Porque ese miembro Hidalgo Que se va Para el Justicia Social Eso era Y al que Ahora Pero ahí está Video Sonido De que Él está Hablando Con otras Personas Que están Diciendo De que Vamos a seguir El proceso De vaciar El PLD De sacarle A todos Los alcaldes Yo recuerdo A Juan Bosco Un partido Pequeño Como le daba Seguimiento A los temas Si yo tuviera Algo que ver Con fuerza Del pueblo O con el PLD Yo me ocupara Robertico Porque Que trascendencia Tiene Robertico Salcedo Para estar Llevándose Tanta gente Que dirigente Político Tan importante Y tiene Entonces Administra Una cosa De fondos Públicos Entonces lo que Te quiero decir Que hay un Comportamiento Oficial Gubernamental Frente al tema De la oposición Ellos están tratando De boicotear Mira el detalle Fíjate Todas las dificultades Que ha habido Para salir De Donar Guerrero Esperarte ¿Y quién salió En estos días? No, Donar Guerrero Entonces Nada casual Porque se parte De la negociación Ah, pero lo que Te estoy diciendo Nada casual Impunidad Nada casual Por eso La gente que tiene Que ver Con la posición Política Claro Tiene que ser Más agresiva Entonces Ha habido Una reacción De quien fue El armador Del proceso Del 20 Que ahora No está jugando El mismo papel Pero está enterado De todo Que es Peña Guava Del BIS Y hay unos Twitter que la ha publicado Hoy De manera responsable Denuncio Plan para romper Alianza De parte De una cúpula En el PLD En contubernio Con el oficialismo Todos sabemos Porque candidatos Deben unirse Para evitar planes Que solo busca Vender elecciones Al gobierno Antialianzas Tener razones Que no son políticas Este es uno De los Twitter Que se publican Durante el día De hoy Y también Hay otro Porque el Estado Reflexionando De una persona Con una capacidad Proverbial Para emitir mensajes Y producir Discurso interesante El Twitter Número 2 La historia Se repite Unas veces Como drama Otras como comedia Caínes En acuerdo Con gobierno Matarán A ver Este es el segundo Twitter Y entonces Dice que hay una Compiración Frente al propio Candidato Del partido De la liberación Dominicana Que es Abel Martínez Y quizá por eso Abel le está diciendo Que a partir del lunes Él quiere tener Mayor control De las alianzas El Twitter Número 3 De Peña Guava Dice Haremos El último esfuerzo Por la unidad Pero lo imposible Nadie está obligado Esto Porque También los representantes La comisión De alianza Del PLD Están pidiéndolo Todo Si supuestamente Están haciendo Unas Contrapropuestas Que son inaceptables Que esa es una manera De boicotear O sea Si tú de repente Estás negociando Un acuerdo Donde Se supone Que el acuerdo Es Ganar Ganar Que todo el que esté ahí Porque ¿Para qué tú vas a ir A un acuerdo? Bueno Porque tú entiendes Que de acuerdo A lo que tú A una alianza Tú vas a una alianza Porque Tú vas a recibir Y vas a dar Acuerdo A lo que tú Representas Por ejemplo Las estadísticas Dicen ahora mismo Que El partido Con mejor posicionamiento Es la fuerza del pueblo Luego sigue el PLD Luego sigue El PRD Aún así La información Que tenemos Es De que El P De que la fuerza Del pueblo Está dispuesto A darle más De lo que va a recibir Para que se realice La alianza Y aún así La contrapropuesta De la fuerza Del PLD Es sencillamente Inaceptable Es una forma De boicotear Pero Vamos a ver Por cierto Ya que tú hablaste De Francisco José Francisco Peñaguaba De unas declaraciones Que él dio En el programa A diario Que lo llamaron Luego de que El público Amante De los temas De los temas Políticos Se enterró De esos tweets Que él había Dado Y vamos a ver Lo que él dice En esa entrevista Que le hacen Vía telefónica No Lo que sucede Es que hay Las propuestas Que se han estado Estableciendo Para Poder Establecer La alianza Lo da Un indicativo Claro Que no hay Una voluntaria Alianza Por parte De una parte De la cúpula Del PLD Precisamente Me han llamado Dos o tres amigos Nuestros De la cúpula Del PLD Están Esta mañana Para tratar De buscar Una solución El día de hoy A ese problema El grupo Que hemos estado Siempre forzando Por la alianza En la persona Roberto Rosario Natalia Concepción James Jiménez Peña Nicolás Caderón Y quien les habla Hemos hecho Todos los ingentes Esfuerzos Para poder Producir Una unidad Es equitativa Porque nosotros Independientemente Del posicionamiento Electoral Que favorece La fuerza del pueblo Entendemos Que tal vez Por el posicionamiento Que más Que tenemos Nosotros somos Los más llamados A ceder Espacio de participación Al partido De la liberación Dominicana Ahora No se le puede pedir Lo imposible A la fuerza del pueblo Porque la fuerza del pueblo No puede deprimir Su fuerza Y nosotros Entregamos las candidaturas Principales Y nosotros Tampoco le damos respuesta A nuestra base de apoyo Entonces tampoco Vamos a ganar Las elecciones Porque usted no puede ganar La elección Entregando La principal Plaza A una fuerza Que no está En la misma condición Electoralmente Que la fuerza principal Que en este caso Es la fuerza del pueblo Nosotros estamos abiertos Todavía al día de hoy Vamos a ver Si el día de hoy Buenos días Quiero preguntarte Julián Roa te habla Ya se superó El escollo De que primero Solamente se estableciera Alianza a nivel municipal Y no congresual O ya se va a poder Hacer alianza En los dos niveles Se está hablando Sobre eso Precisamente En el día de ayer Pero la propuesta La contrapropuesta Que se ha hecho No No Definitivamente Es increíble Vamos a decir Como tú nos dices Que es un caso Vamos a hablar De un solo caso Dice que Tenemos la alcaldía De Santiago Y tú no apoyas Al senador Una cosa Una cosa idólica Eso no tiene sentido Bueno Ahí ven Ahí ven Parte de las declaraciones Que dio En el día de hoy Peña Guava Que por supuesto Guarda relación Con esos Twitter que él colgó Y yo no obstante Yo no obstante Que veo Esa conspiración Yo lo que me pregunto Es lo siguiente ¿Acaso El PLD No se ha dado cuenta Que quien Está En estos momentos Destruyendo Al PLD Es el PRM Porque primero Le ha dañado La marca Con Los Temas judiciales Y ahora Y en los últimos En el último año Le ha venido Comprando A todos los alcaldes Yo no sé Yo no sé si El PLD No se ha dado cuenta Que el plan Del PRM Está muy claro Ahora Está manejando Los temas judiciales Lo está tratando Con mano de seda Está comprando A sus alcaldes Pero además Le está dando Grasa A su cúpula Para que una vez Se ganen Las elecciones Entonces Terminar De reventar Al PLD Porque Que no crea Que luego Que Luis Abinader Se reelija Con la ayuda Del PLD Los temas judiciales Van a parar No Van a reciar Y que no crean Que los negocios Se van a continuar No Se van A eliminar Ahora Le están dando Grasa Para que ellos Caigan en el gancho Pero después Lo que viene Va a ser terrible Pero además Como dije ahorita Hay 500 miembros Del comité central Y 23 Miembros O más Del comité político Que si no hay alianza Se van a ir Y despreocúpese Que faltan Ahí estamos 20 Faltan 10 días Para que se acabe El El mes de octubre Si el 29 No ha habido alianza Por La conspiración Por el boicot Que le tienen Los mencionados Miembros del comité político Despreocúpense Que ese Éxodo masivo Va como quiera Y el PLD Terminará siendo Una cosita así Del partido Una visagra No un visagrita Va a terminar siendo Va a terminar peor Que lo que es ahora El partido reformista O es el PRD Si siguen actuando De manera torpe Actuando con odio Más que utilizando El pensamiento Político profundo Tomando las medidas Políticas Adecuadas Pero yo pienso Que al final del camino Danilo Medina Que es el jefe De ese equipo Y es uno De los que aparentemente Por Resabios Del pasado Está en contra De la alianza Él sabrá su pesar Que le conviene Más Si dejar Que el partido Se le descalabre O negociar Con la fuerza Del pueblo Porque yo les voy a decir Una cosa Por ahí anda la teoría Insulsa Dice que Si leónel gana Se va a chupar A la fuerza Del pueblo Pero y que ustedes Creen que va a pasar Al PLD Perdón Si leónel gana La fuerza del pueblo Se va a chupar Al PLD Pero que ustedes Creen que va a pasar Si gana De nuevo el PRM Se lo van a chupar Como quiera Pero lo grande Del caso es Que se va a desintegrar Más rápido Porque es En noviembre Que se empieza A desintegrar Al PLD Si no hay negociación Ahora Si el PLD Negocia Se va a quedar Aunque no gane Si es que no gana Si no puede ganar El poder ejecutivo Se va a quedar Con una cantidad Importante De diputados De senadores De alcaldes De regidores Incluso puede aumentar Su matrícula A través de la alianza Si no No va a sacar nada Así que yo creo Que la cordura Se va a imponer Y ellos quizás Están en un proceso De negociación De las horas Que quedan De negociación Para ver si saca Lo que pueden Si no Les auguro La desaparición Ya nos vamos A una pausa Pero brevemente Yo creo que Fuerza del pueblo Debe mejorar Su comunicación Con el país Y a veces Uno no siente Que el liderazgo De fuerza Tiene una comunicación Para aplicar Sus decisiones La otra Que hay mucha Exposición De gente Que no tiene El nivel necesario En la misma fuerza Del pueblo Atacando a la gente De Danilo Y con eso Hay que tener cuidado Porque ellos Tienen también Controles de poder Y lo otro Entonces Que hay una lucha De poder Porque en materia Del congreso El PLD Está tratando De quedar Mejor posicionado Tanto que Se van al extremo Por lo tanto Ojalá El planteamiento Que hizo El candidato Javier Martínez De que él A partir del lunes Tomaría el control De las alianzas Yo creo que sería fundamental Bien, vamos a la pausa